¡Suscríbete! Pero fíjate que yo no caigo en esa Yo no caigo en gancho Yo siempre estoy preparado Yo soy una persona informada Tú sabes cuál es el tema, Miguel Exacto, yo soy una persona informada Y por eso Resulta que lanzaron un comunicado ¿Se puede decir que fue un comunicado, verdad? Sí, fue un comunicado Yo lo vi como un post Fue una información oficial Exacto, una información Es un tweet Ya vendió un comunicado oficial Pues es un tweet Sí, se reconoce No, definitivamente un comunicado oficial Es un tweet Desde un relajo hasta algo importante Pero tiene que tener un código Eso es lo que le ponen La circular, qué sé yo qué Número tal, qué sé yo Tiene que tener como ese código Tweet 506 Tiene que tener algo De obras públicas Decretuit Decretuit Debido a la gran ola de delincuencia Que hemos tenido En los últimos 20 años Sí, porque estamos ajogados ¿Cómo que ola? Estamos ajogados ¿Cuándo no hemos tenido ola? No, porque lo ponen como A veces tú me quedas hablando de la delincuencia Como que algo nuevo Como que un fenómeno nuevo Exacto Estamos inundados de delincuencia Cuando hay menos delincuencia Es cuando el mar como que recede Para que viene una ola de verdad No, el problema es que la ola está Cuando atracan a alguien Que tiene sonido O es importante Me atracaron Una ola de delincuencia Ay, la delincuencia increíble Una persona blanca Atracada en este país No puede ser Bueno, por lo menos en Santo Domingo Cuando la ola de delincuencia baja aquí Es porque la ola Fueron atracar a los pueblos Sí, sí Y después cuando uno llega para acá Atracan Sí, porque es como cuando tú cosechas Tienes que dejar que vuelva Exactamente La gente compra cadena Exacto No, que eso pasa Que hay que explicarle a la policía Es algo para mí Es como básico Porque por ejemplo Vamos a suponer que este es el Distrito Nacional Porque la gente mira la delincuencia Por el Distrito Nacional Sí, por Santo Domingo Claro, porque el Distrito Nacional Es un iPhone Exactamente Entonces Tenemos claro Que hay olas que atracan Hay olas Hay olas que atracan A veces tú estás en el mar sentado Y una ola te lleva a los lentes Y tú ¿Para dónde vas? Entonces, loco Si este es el Distrito Entonces ¿Cómo se llama? Esa guerra ¿A qué lado cómo se llama? Santo Domingo Este Es un Android Exactamente Es un Android Este es el Distrito Y ellos agarran De ahí para allá A todo el cartel Y cierran toda la periferia del Distrito O sea, es decir Ponen a vigilar todo O sea, todo El Naco Todos los lugares Les meten patrullas por todas partes Por lo que nadie En Sánchez, Villa ¿Sabes qué no vigilan? El maldito narco Es que no vigilan Los delincuentes que están ahí ¿Qué dicen? ¿No podemos atracar aquí? No, no se puede Y cogen una guagua Exactamente Y se van para otro sitio Para otro pueblo Para los pueblos Atracos tours Solamente mil pesos Para llegar a las patrullales No, y uno le dice Le dice al otro Dice, loco ¿Tú sabes cuánto El alquiler en la vega? Nosotros nos mandamos todos juntos En una habitación Y con una cadena que tú quites Pagamos tres meses Recogemos la vega Mira Dice, tú conoces en agua Recogemos en agua Entonces Se dio el caso De que debido A la gran ola de delincuencia Que la policía Se acaba de dar cuenta Que está azotando el país Fuertemente Sí, porque Chubásquez Él como que se entera Hoy De lo que tú dijiste Hace tres meses Es que somos las yunas Estamos odios y chunas ¿Qué? Entonces Como le sacan todo A la bebida alcohólica Porque según ellos Entienden que El problema es el alcohol Por el alcohol Claro Y que aquí los delincuentes Atracan borrachos Aparentemente Exactamente En este país Tú te das un trago de romo Y tú quieres el de acá Cualquiera va a trascar Cualquiera busco pasar montaña Yo nunca he estado en la zona A la una Y dije ¿Tú sabes qué? Yo soy puerto ahora mismo Una traja Y es verdad Yo me doy un trago de vodka Estoy manoseando gente Pasa todo Sí, porque es como que Mi madre que es la policía Cree que el atracador Ando haciendo maridaje de atraco Sí Este roncito va bien Con un carterero Está catando Y este vinito Con un secuestro Este vinito Con un secuestro O me da todo O te mato Con el de acá con botella O sea Loco Eso nunca ha pasado Igual que el horario Cuando la restrición de horario Dame la noticia Para que tú digas Dale Agárralo ahí Entonces para La noticia Se dice Publicaron Interior y policía De que han Bajado El horario De lo que es ¿Qué pasó? De la venta Que está bien Que la cogiste Sígueme tú Yo no me mire De la venta Han disminuido Dices ¿Sabes que estaba Hasta las 2 de la mañana? Sí Y dijeron ¿Tú sabes qué? Nos dimos cuenta Que aunque no están atracando De lado para adelante Como quiera Eso puede ser un factor Porque Creemos que puede ser un factor ¿Y tú sabes qué? Vamos a prohibir la bebida Y se va a vender Nada más Hasta las 12 Hasta las 12 Y el atracador Dice ¡Oh! ¡Epa! Yo voy a atracar mañana A las 5 de la tarde Pero no voy a poder Porque el alcohol Y ya salió el decreto Exacto Un decreto Tiene que salir un decreto Ya salió Ya salió Ya salió De que solo Hasta las 12 Se puede vender bebidas De lunes a domingo Sin fecha Eso es Eso es como el toque De lunes a lunes Hasta las 12 Le pusieron un toque De que da el romo Es que hicieron un estudio Que dice que después De que tú llevas 5 jumbo Tú te quieres meter En una tienda Llévate un celular Una universidad Una universidad Universidad de Weston Pero en qué momento No hicieron tan bien Eso mismo Que decretaron Que las personas No podían andar Con armas ilegales Que tenían que entregar ¿Te acuerdas? Sí Estaban recibiendo A un paro mío Lo agarraron Ajá Salí las fotos del dique Entregando Entregándola Entregando su pintora El papá No porque también Eso era un gancho Y que venga Y entrega Voluntariamente El alma Y tenía cuatro muestras Y la vida No te toca Jodío Entonces loco Eso es un gancho Así mismo fue cuando El horario Que pusieron el horario Creo que fue en diciembre O no sé en qué momento Que pusieron restricción De horario para las fiestas ¿Te acuerdas? Que tenía la fiesta Que ya a la una Acaba la fiesta Y a veces la gente La vaina buena Y venía la policía La gente aquí No se acuerda Que la fiesta antes O sea aquí En la discoteca No tenían horas antes No Era amanecido Todavía un par de discotecas Que se quillan Pero antes No, que hay par Que se están haciendo de todo Porque tienen algunas reglas Por ejemplo Están dentro de un hotel O que están dentro de un hotel Dentro de un hotel Y que pueden amanecer La gente entonces arranca para allá Y son los que se están haciendo De cuarto Se vuelven un clavo Ahora va a pasar eso Y va Tú vas a tener que ahora averiguar Eso va a ser como buscar Uy ¿Dónde se puede vender? ¿Dónde se puede vender? Después de las doce ¿Dónde se debe vender? Exactamente ¿Dónde yo consigo a Nintendo A esta hora? Exactamente Y hago un código seguro Para eso Dicen Ey ¿Dónde? Claro Porque la gente se va a buscar El hotel que pertenece a un resort Ya tiene ahí la ley estadounidense Ya es dominicano Tú estás hablando Tú puedes amanecer bebiendo 20 dólares la entrada Y tú que estás gringo Esta gente no va a meter con eso Confía, confía Desde que los policías Ventan Dicen No, no, no Yo siento que a cada rato Hay gente Que toma este tipo de medidas Como que yo tengo que hacer algo Y en querer hacer algo Hace un disparate O hace algo Que no es necesariamente un disparate Que no es eficiente No hace lo que ellos se proponen Que tienen que hacer Son media como muy teatro Después del 9-11 Antes Viajaba antes del 9-11 Yo no me acuerdo Pero Era un cachú Después del 9-11 Está toda esta vaina Que 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 Bulto Que Para Los Bultos Porque Todo es aleatorio Es bulto Es bulto Y es para hacer sentir a la gente Como que Están haciendo algo Se están moviendo Se están moviendo La misma policía Que cuando patrulla de noche Que te para A mí me han parado Muchísimas veces Y los que quieren algo para la cena Y tú le das algo Lo que sea O tú le dices Patrón ¿Dónde te vienes? Y yo no Yo vengo del trabajo ¿Y para dónde vas ahora? Para casa ¿O no? Para venderle para allá O sea Si yo vengo de atrás acá Y yo llevo un cadáver Y yo te lo voy a decir ¿De dónde te vienes? No yo estaba Liquidando ese tipo Que te vienes atrás Y que mira Ellos no chequean nada Pero tú te sientes seguro Porque ellos te están parando Pero no chequean nada Ellos patrullan Y en par de patrullas Te quitan mil pesos Y que tú mejor Me hubieras atracado Me hubieras atracado Me hubieras atracado Pero cuando yo te paro Cuando te paran Te dicen la clásica Usted sabe Cuidando a la ciudadanía Cuidando a la ciudadanía En su bolsillo Y su familia Y que la ciudadanía Ellas la cuidan En el polícono central Después de ahí Y de acuerdo a tu color Y de acuerdo a tu color Tú eres parte de la ciudadanía Que hay que cuidar Claro que sí Porque cuando me tienen a mí Yo no soy parte de la ciudadanía Que hay que cuidar No, te estamos cuidando Exacto Estamos cuidando Exacto Y depende de tu género Yo soy más ciudadana que ustedes También me cuidan más También te cuidan Las mujeres son más ciudadanas Y porque está bueno Si fuera afuera también Tampoco me cuido Te cuidan menos Te cuidan menos Es como que Amiga vais a por su casa Rápido Que lo gustas en el medio Doña Si crees que la monta De doña Pero también Las empresas La vaina de bebida Se están quejando De que tú le estás acortando El periodo de recaudación De dinero Y de teteo Sí Pero que la gente Va a seguir teteando Y va a seguir andando Y va a seguir en el medio Lo que tú estás ahora limitando La forma legal De vender bebida Y comida Y fomentando la ilegal Y fomentando La vaina por fuera ¿Quién se beneficia por fuera? Todo el mundo Todo el mundo Porque el negocio Todo el mundo Y el negocio Tranca contigo adentro Si tú te quieres Que da otro cover No, pero los que ellos No saben que ahora Los clandestinos vuelven Sí Vuelven los clandestinos Tienen que volver Y lo que ellos Clandestinos volumen 2 Vino por ahí Y lo que ellos no saben Es lo que eso genera En la población Porque yo no tomo alcohol Y ellos quieren beber Después a las 12 Tú quieres probar Yo quiero A las 12 y media Hay algo Parame la calle A las 12 y 1 Y tomarse una república A las 12 y 1 Y el juillero Yo quiero y hacer eso Ahora la duda mía Sentarse en un parque Con una bocinita ¿Aplica? Si es sin beber No, es que ellos limitaron No, no Porque no es el consumo Es el excedido Ah, es la venta Es la venta Por si acaso Y terminan como con 6 potes 4 tigres Por si acaso Y están doblados En el parque Colón Así Esa vaina sube El índice de bebida Completamente Como cuando anunciaron Lo del papel de baño Que la gente compró Sí Como que Yo tengo papel de baño O sea La gente compró papel de baño Yo no sé si fue que dijeron Que el COVID Haba de diarrea Sí Aparentemente Estornudada Estornudada por otro lado En mi casa Compraron tanto papel de baño Que yo fui a llevarle A mis amigos Que cuando fueran a comprar No encontraban Dios O sea Yo era un puche De papel de baño Erick Mira tengo Charmin Tengo Tengo Scott Qué tipo tan Charmin Y tengo el líder Te recomiendo uno doble hoja Mira Buenísimo Mira qué tipo tan encantador El líder es Haraka De los papel de baño Otra de las medidas De esa De ¿Cómo fue que tú dijiste Las medidas De las medidas No las medidas Que tú dijiste Medidas teatro Otra de las medidas Medidas teatro En muchos lugares Como en los mismos teatros Que tú vienes entrando Y te revisan Entre comillas Chacho No Te pasa la mano para arriba Pase Y ya cuando Él ha revisado Cuatro gente Supuestamente No porque En la mujer Él se enfoca Un chismán Pero ya cuando Ha revisado Como cuatro gente Él te pregunta ¿Tienes alma? Y digo yo No, no Dale Y te van así Loco Tú puedes andar Con una aca Así Exactamente Tú puedes andar Con lo que sea adentro Tú puedes entrar Y ella adentro No me gustó la obra Y matas a otro Y a las mujeres Le revisan la cartera Pero está oscuro Tú no ves un arma Nada Tú no ves nada Aquello está toda la oscuridad Y de que abre la cartera La pintó la puerta así Nada Porque entonces no tiene ni linterna Ni la cosita esa que se pasa Y eso no es una vereta Eso es anotar Es un panqué Me confundí Hablamos de medidas teatro Medidas teatro En el open mic 809-566-9393 De medidas teatro Betty En la escuela Siempre hay un guanajo Que dice Yo estoy anotando Cuando llegue la profe Los que están jodiendo Los que están jodiendo Lo que pasa Es que este cachis Se nace No se hace Esa vaina sí me quilla La gente que se cava una hojita Y empezaba a decir Profesora mire Todos los que se pararon Y salieron Y la profesora Muy bien Gracias Yo una vez tuve En mi curso Había alguien que era así Y llegó donde la profesora Y que mire Y la profesora Y que mira Para que se está chimoso Claro Porque hay profesores Que no le gustan Hay profesores Que no le gustan Porque tú lo que estás Es dividiendo el curso Y generando discordia Los profesores Son los que entran Como el video que vimos Que la profe Entra por el bloque Profe Un piripiropi Claro Saca su padelo Saca su padelo Yo tengo una duda Y con la que tú aprendes Yo tengo una duda Cuando en un país Ocurre una catástrofe Natural Que un huracán Se metió Por ejemplo Lo último que pasó En Puerto Rico La tormenta Yo veo que muchas personas Agarran un concierto Por ejemplo Vamos a hacer un minuto De silencio Por Puerto Rico O alguien dice Pon un tweet Y dice Me solidarizo Con Puerto Rico Y todo el mundo Ok Nuestras oraciones Están con ustedes ¿En qué aporta eso? Le mando mis deseos Buenas vibras Mis buenas vibras Mis buenas vibras Date cuenta De la construcción Buenas vibras A un sitio Que le cayó un terremoto Y le mandan Buenas vibras Porque la mala ya le dio Por internet Pero ellos no tienen internet Y la gente agradece Al famoso que dice Agradecemos a Molusco Que fue que puso la imagen De Oremos por Puerto Rico Y es la que tiene Más comentarios Más comentarios Y la que ha sido Más compartida Y que han logrado con eso Hubo una tragedia Que fue como Un bombardeo Una carrera Que hubo en Boston Y había un par de comediantes Jodiendo con esa vaina Y hubo gente comentándole Como que Ah no Con esto no jodas Que si cuantos Y estaban diciendo ¿Sabes quién no está aquí en Twitter? Peleando conmigo La víctima Y la gente Como que la familia De la víctima No está aquí Peleando conmigo Tú estás indignando Tú estás en Connecticut Peleando conmigo Que estoy en Nueva York Y la gente de Boston Son las que están resolviendo Su problema Sí, con la maratón quizás fue Damn, loco Qué fuerte No, entonces Es lo que pasa Que cuando tú lo haces Que tienen buenas intenciones Tal vez a veces Pero es un teatro Muchas veces no Mucha gente El discurso te dice Lo que la gente quiere Cuando la gente comienza A decir que Mis condolencias Es haciéndolo Sobre ti O sea, tú estás haciendo La vaina A mí me duele mucho Y tú ves que Suban el video Digo, ay, estoy Y llorando Yo estoy dolida Yo estoy Y tú ves que Tú le oyes el discurso De yo, 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 yo Narciso Narciso, pero ya Narciso Y le dije, bro, loco Se le dije Narciso Se lo va a encontrar Después de esta Se murió Aaron Carter El hermano de De Nick Carter El de los Batriboy Y todo el mundo Ay, Dios mío No puedo con este dolor Mi hermana Usted tenía 15 años Que no sabía Yo no sabía Que él estaba vivo Y segundo Yo pensaba Que era más viejo que yo Para mí Los Batriboy Ya no existía Ninguno de ellos Eran Bastrick Donets Eran, viejísimos toditos Vámonos con la agenda Entonces, medidas Teatro Yo voy con una Después de esta llamada Open mic Dale a luz El favorito de la abuela Medidas teatro He elegido una llamada Y vete a casa No hay forma No, mira Lo que pasa es que Ustedes no se han dado cuenta De algo Es que a los policías No le dan bonos Los bonos Se los damos nosotros Los ciudadanos Claro, como nosotros Los comediantes A la calle Es a picotillas que salen Oye, ¿qué te voy a decir? Una vez yo trabajaba Cerca del cementerio Escrito Redentor Y yo recuerdo Que del destacamento Hacían operativos Eso es una calle Que es recta Hacia abajo Hasta el cementerio ¿Verdad? ¿Cómo tú haces Cinco operativos De chequeo En una calle Que es recta? Si a ti te chequea uno En el comienzo Exactamente Exactamente Pero tú sabes ¿Qué me hacen a mí? Una carrera de relevo Tú le das el primero Tú le das el primero El del operativo Tú le das algo El hombre lo llama Y le dice Él dio tanto Y tiene que seguir dando Entonces yo le decía Al tipo que estaba Dirigiendo eso Al comandante Porque yo lo conocía Le digo Viejo Pero en realidad Hasta el escribiente Está aquí ¿Quién es el que está Cuidando el destacamento? ¿Los presos? Diablo Gracias Cáceres Hablando de medidas teatro Hay una medida que para mí Es una de las más ridículas Que hay ahora mismo Cuando tú compras En un supermercado En una tienda Que hay un tipo en la puerta Revisando con un lapicerito Cada vez que alguien sale No, no es ridículo Te voy a explicar después ¿Por qué? Depende Te voy a explicar Oye lo que yo hice Oye lo que yo hice Tú agarras Y tú tienes Los artículos En un carrito El tipo está en la puerta Esperando y dice Su factura Comienza con un lapicito Y él dice Que lo está reconociendo Dice El lapicero Tolitor, tolitor, tolitor Pero en mi compra Faltaba otro carrito Que venían empacando Él dijo Ok, todo bien váyese Y yo dije ¿Y ese cómo va a salir? Le digo yo ¿Cómo sale ese que viene ahí? Dice Ahora te voy a explicar ¿Para qué eso? Te dan una factura ¿Verdad? Tú tienes una factura El pana No te está viendo Los artículos nada Él te está poniendo Un especie de sello Un cotejo Para cuando Por si acaso Tú quieres volver Con una funda vacía Echar artículos E intentar salir Con la misma factura Si tu factura Tiene una rayita De creyón O lo que sea Significa que esa factura Ya pasó Pero lo intenté Pero te voy a decir algo ¿Quién diabos intenta eso? Ok No funcionó No es para eso Mike Hello Salud ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está todo? Mira El que llamó anteriormente Para mí que él no llama Para mí que ustedes Lo llaman a él A casa de verdad Parecería que nosotros Llamamos a casa De verdad Él está financiando Este programa El inversionista Él tiene un anuncio Hablando de Medidas Teatro Teatro Ah teatro Perdón Tú sabes que siempre Hay uno que pierde En esa vaina de medida Una vez aquí Un problema Con la alcance de gasolina Aquí se pusieron Las placas Pare y no Ah sí Y Ale Muchos de ustedes Son jóvenes Pero se puso Pare y no Eso es pico y pala Eso es pico y pala Como pico y pala Sí pico y pala Entonces ¿Qué sucede? Yo hoy en día Voy y le acaricio La cara a una mujer Y la corto Como quedaron los dedos míos Cambiando de la placa Todo día Todo día Todo día Sí 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 A ver Todo el mundo Dejado placa Pare y no Era que un día salía En la party Hay que hacer eso Pero oye Eso cuando los carros públicos Con los carros públicos Pusieron Tú te acuerdas Amarillo y verde Amarillo arriba Y verde arriba Lo amarillo de un día Lo verde otro día Y hubo un tigre Que agarró su carro Y digo Mi timita Ya problema resuelto La Kennedy subiendo Yo soy verde La Kennedy bajando Soy amarillo Pero mira Lo que tienes que hacer Sonata y carro normal Y así Hilo variando Porque ahí sí hay un equilibrio Pero en Santiago Tú sacas los Sonatas Y se vacía la ciudad Pero en Santiago Son así locos En Santiago los conchos Tienen dos colores Son la franja La azul Y la Claro Un día le toca a una Y un día le toca a la otra Y no se pita mi timita Que fue de Santiago Que se tomó esa medida Tú no puedes conchar Dos veces tú en tu carro Es que el color de la franja El color de la franja Ellos se ponen el mitad y mitad Y ahí No se ponen el mitad y mitad ¿Tú sabes por qué? Porque si tú eres de lo amarillo Y tú ves uno de los azules Que estás conchando ese día Y te estás robando tus pasajeros Hay un linchamiento De ese pasajero Un linchamiento de ese pasajero Porque tú trabajas hoy Yo trabajo mañana Tú que trabajaste hoy No puedes trabajar los dos días Porque se está comiendo mis cuartos En la plaza pública colgada Porque las medidas de teatro No son más que una forma de control Que alguien quiere tener Sobre algo Aunque no se efectiva Mi papá Mi papá Mi papá agarraba Y él decía El que no te a la doce Aquí se quedó fuera Que no te a la doce Fuera Pero eso es lo que tú querías Dormir fuera ese día Y uno llegaba Que ahora a la doce y media A la una Ni permiso tengo que pedir Y lo heavy de todo eso Es que después de que crecimos Nosotros Mis hermanos Llegan peor Llegan a la una A la dos A la tres Y no pasa nada Hay gente que duerme afuera Y se dice Gracias papi Amanece andando Y mira por ejemplo No me dijeron una vez Ah pues haz lo que tú quieras Era así pero mami me abrió Y no solo tu madre Con quien tú andabas también Te abrió Es posible Me deteando Pero que durante Durante la pandemia Verdad Cuando estamos Trancados Que el COVID la vaina Muchas veces Se usó de batuta Muchas cosas La misma macarilla Se usó de batuta O sea Y era como que Si la macarilla funciona Pero las condiciones Para que funcione Son estas Pero tú veas que había gente Que la macarilla Parecía Un panty casi De lo transparente que estaba Y es que loco Para eso Eso y nada Es lo mismo La pandemia estuvo completa En medida de teatro Desde lavar la compra Desde lavar la compra Pero hay medidas Que fueron Vamos a decir ignorancia Porque tú no sabías Y queremos tomar Toda la medida posible En prevención Tú fregabas la compra Tú limpiabas la superficie Te bajabas afuera Te bajabas afuera Esa es una Ya después que te dijeron Ah mira la vaina No entran pegada a la ropa Heavy Ok Pero la de la macarilla Era una que siempre dijeron Era como que mira El tamaño de esta molécula De este tamaño La única macarilla Que funciona son estas Y tú no puedes usar Estas macarillas Más de una vez Elías Y tú veas que ves gente Con la azul Que duraba una semana A mí dime idiota ¿Hay macarillas azules Que les se valen Cumpleaños? No porque yo creo que al final Ni saben cómo era Que se pegaba el COVID Porque yo conozco a gente Que se trancaban en su casa Nunca salieron Nunca estuvieron contacto con nadie Y le dio COVID Y hasta fallecieron de COVID Entonces como diablos Llegó el COVID a ellos Al menos que haya sido El COVID en helicóptero Es que es más fácil Decir que me dio COVID Que yo metí un cuerno En esta casa Que lo sepan Medidas Teatro En el Open Mic Deja tu comentario en YouTube Regresamos en breve ¡Suscríbete al canal!